Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Aquí estamos, muy contentos porque... Muy acalorizado. Bienvenidos a un video más, amigos. Pues miren, hoy sí, llevamos lleno esto y nos falta todavía hacer una compra. Pero voy a acomodar estas cosas, Mari. Sí, miren, todo lo que tenemos que hacer de entrega. Muchísimas gracias a todos ustedes que están ahí patrocinando, ayudando a las diferentes familias. Y pues me decía Mari, mira, tenemos que comprar unas dos camas. ¿Será que cabe? Pues claro que cabe, Ligo, y aquí vamos a hacer espacio. Porque es que esto ya parece una tienda, mira Mari. Sí, mi amor, gracias a Dios. Dios bendiga a las personas donantes de toda esta bendición. Gracias ahí a nuestra hermana Elvira Sánchez. Como ven aquí, miren, para nueva familia. Digo que con esto me... Mira, mi amor, esta caja es especial, mira. Todas son especiales, pero en esta en especial. Dios bendiga a la hermana Elvira Sánchez. Ella me decía, Mari, quiero que haga dos bendiciones. ¿Este nombre es por primera vez? Sí. Un saludo para la hermana Elvira, que Dios la bendiga grandemente. Gracias por esas ayudas que ustedes están mandando. Y pues aquí estoy haciendo espacio porque nos vamos a llevar un par de camas y ahí llegó el jefazo. Buenas tardes, don Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí miren, buscando. Se dejó venir otra vez. Aquí estamos haciendo espacio porque, por fe, yo sé que me dan buenos precios. Ah, ya saben que te dan buenos precios para todo el tiempo. No, don Mario. Mucho gusto. Que la rompen. La verdad que nos caben dos caminos de doblar aquí. Sí, ahí se va. Don Mario, unas personas me estaban diciendo ahí. Bueno, queremos que don Mario nos indique bien por dónde está su negocio. Porque voy a mandar a mi familiar a comprar. Y pues no damos dónde mero es. La mera dirección. Pues aquí le dicen la avenida Centroamérica al final donde está la Virgen. ¿Al final dónde está la Virgen? La Virgen, sí. ¿Dónde está la Virgen? En el frente del Regalito. Ah, en frente del Regalito. En el año de Regalito y en frente de Maxiahorro al otro lado. Maxiahorro. Ah. Un mercado viejo. Un mercado nuevo, el terminal de buses. Ah, miren. Por aquí está Comercial Marielos. Comercial Marielos. Me decía Mari, hágame el favor de decirme en qué lugar está bien ubicado. Yo veo muy bonitos artículos ahí. Sí, es la calle principal, la avenida Centroamérica, la llamamos la principal. Ya veo que por medio de los videos las personas se dan cuenta de los artículos que usted tiene. Muy bonitos. Y pues... La calle Beliza es la última que hay de dar para acá. Ajá. Que va hasta Santa Teresa. Sí, ahora la avenida tenemos, estamos ofreciendo agua pura, bolsa, hielo, cubito, garrafón. Para cuando llegan arriba en venta. Tienen hielo en venta también. Cubito de hielo también. ¿Cómo es eso los cubitos? Son bolsas. Ah. Ah, ya con los tatuajes. Ajá. Sí, viene calidad. 100% caracterizado este producto, va. Qué bueno, esto lo tenemos aquí María Alejandra. Aquí es la paja, nada, la paja. Ah, qué bueno. Nosotros le buscamos acá porque nos da precios favorables. Todo lo que compramos son para ayudas. Claro. Precisamente, mira, don Mario, si gusta, nos puede mostrar ahí las camitas porque queremos llevar las dos camas de estas. Y pues, vamos a acudir. ¿Qué? Yo creo que es $4.50. $4.50. Ah, ya no hay ni un pelito menos. Ya no porque la cama está calita. Esta vez $4.25 les puedo dejar a ustedes. Ustedes cotizan en otro lugar $550 y $3.100 están. Porque aquí me han venido a llegar a ustedes. Porque aquí está escasa la cama porque ya está ya no. Material está muy caro el material. Lo que pasa con esto es lo caro. Ah, es hierro. Ahorita la estamos poniendo a $4.25. Ustedes, ¿verdad? A $4.75 que están escuchando acá. $4.25 sería $8.50 las dos. $8.50. No, pues, está bueno. Vamos a llevarlo. Me gusta de preferencia. Aquí el color, miren, aquí el cabecito. Ahí un poco. Estos para aquí son más y para varones. Son para quembritas. Yo vi a los que tenía allá adentro, me gustó. Voy a ir allá. Tengo otros. Yo los vi allá. Yo ya los vi. Hay que compraser a las mujeres. Las mujeres piden gusto. Ah, sí. Yo aquí vi unos bien bonitos. Ahí sí que como dices, así, lo que quieren, no lo ven, me gustan. Ah, sí. Es que ese día que venimos por las cicles, me di cuenta de esos que estaban ahí y dije yo, ay, qué bonito, me gustó eso. Esa está bien bonita. Y la otra también me gustó. Mira, pues. ¿Cómo les gustan? Sí, me gustan porque están bien bonitos. Y bueno, yo sé qué van a decir, ¿verdad? No importa el color, ¿verdad? Pero sí. Sí, ahí tiene que ver el color, ¿verdad? Yo no soy yo de pubertos, pero yo soy yo de pubertos. Pero bien, cuando los detalles, vamos a ver. Yo no mire si fuera un color negro, ¿verdad? Los detalles, ¿verdad? Sí, queremos algo bien bonito porque... Y que sea como que fuera para nosotros. Ajá. Y esos colores los vi el día que vinimos a comprar y dije yo, ay, eso sí me gustaba. Ahí viene Mari, entonces, vamos a cancelar acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esta ayuda es de parte de qué, Mari? Bueno, así que de parte de nuestra amiga hondureña. Un saludo para todos los amigos catrachos allá en Estados Unidos. Y los que nos ven en Honduras también. Pues, da mucho gusto saludarle ahí a nuestra amiga. No sé en qué estado de Estados Unidos te estarán, pero... Mil gracias por pensar en las personas que tienen necesidades. Y pues, estas camitas van a ser para unos niños que... En unos cartones se duermen. Miren, Omar. Y al ver estas camitas, si imagina, esos niños van a quedarse rápido entre las noches para estrenarlas. No, 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 aquí va, 8.50 en las dos camitas para que ustedes tomen nota ahí. Solo que si vienen y no les dan el mismo precio, tienen que decirles que vimos los videos en el canal de Guatemala para que le den los mismos precios. Porque si no, se nos dará 500 cada uno, ¿verdad? Gracias, don Mario. Entonces, eh... Vamos a echaras al carro, voy a guardar la factura. Bueno, porque miren, yo soy muy olvidado que el otro día no encontré una factura. Y le digo, Mario, me siento mal porque no la encuentro. La encontré ya cuando ya no la quería, miren, en los carros. Entonces, yo le digo, Mario, me guardo la culpa. Y esa mochilita anda, ¿cómo tiene el papel? Solo Mario sabe. Ah, sí. Entonces, tráeme mi guaynila y buscame ahí tal cosa. Mejor te paso la bolsa, le digo, porque tanta bolsita que tienes... Me sirve, me sirve todos los papelitos porque, pues es importante, ¿verdad? Enseñar las facturas. Gracias a nuestra amiga de Honduras. Me dice, Mari, no diga mi nombre. Solo diga que es una amiga de Honduras la que va a donar estas hermosas camas. Y miren, pues hoy vamos a ir muy contentos a entregarlas. Es una bendición, pues a estos niños se van a poner muy contentos. Hoy vamos a dejar yendo el camioncito. Y mañana, primera hora, primero Dios, empezamos a hacer estrellas. Porque tenemos que visitar como unos cinco hogares. Y esperamos que nos dé tiempo, ¿verdad? Porque el día se va así de rapidito. Ahorita andamos un día de compras. Estamos avanzando. Vamos, que todavía tenemos que pasar. Miren que este camioncito nos sirve de mucho. Le echamos de todo un poco. Yo pienso que hay que amarrarlas. Mi amor, hay que amarrarlas, digo yo. ¿Ah? Hay que amarrarlas. No, no le pasa nada. ¿No? No, porque esto está ahí abajo de la puerta. Ay, que bueno. Gracias a Dios, pues. Tenemos que hacer placer porque aquí no venden televisores, ¿no? Es que tenemos que comprar una tele también. No, ahorita no estamos. Así que amigos, ahí nos vemos en los siguientes videos. Y pues muchas gracias a nuestra amiga allá. Fíjate que se me olvidó su número de videos. Ah, el canal se llama Así es Guatemala. Ah, vaya. Búsquenla en YouTube. Ahí está en Facebook. ¿Ah? Porque no lo... No lo venden. No, ahí... No, ahí... Es el... Es el... Es el... Es el... Es el... Ah, don Mario quiere verse ahí en los videos. Qué bueno, don Mario. Qué bueno, don Mario. Ahí está. Ahí está. Así es Guatemala. Ahí se puede suscribir para que sea un miembro más de nuestro canal. Don Mario nunca ha usado YouTube, ah. No, casi no. Ya tengo uno. Escribale ahí, así es Guatemala. Es Guatemala. Sí. Es Guatemala. Ajá. Bueno, ahora... Ahí está. Vídeos. Bueno, ahí están todos los videos. Ahí estamos nosotros. Ahí se puede ver usted. Ahí vamos a ver. Está bueno. Que le vaya bien. Nos vemos en la próxima. Gracias.